Muchas gracias a todos ustedes, qué rico compartir esta noche de este miércoles, esta reflexión de la Biblia, a mí me encanta, porque lentamente cada día más vamos tomando conciencia, San Juan de la Cruz lo dice, cayendo el alma en la cuenta de cuánto necesitamos de una experiencia de Dios, y cuánto necesitamos de esa experiencia de la resurrección de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, de cuánto necesitamos crecer en este camino de Dios, de cuánto necesitamos aceptar quiénes somos y dejar de pelear con lo que somos. De alguna manera, los seres humanos tenemos esa gran facilidad de hacer millones de negaciones sobre nosotros o desplazar los problemas a los demás, porque cuando uno está en esta búsqueda de querer hacer la voluntad de Dios, o de querer caminar en este camino de fe, lo primero sí o sí que tenemos que hacer en la vida es aceptar que el único responsable real de mi vida soy yo, y que en este camino de la fe, cuando yo acepto quién soy, cuando yo acepto qué es lo que hay dentro de mí, inclusive cuando yo acepto las cosas que no he podido cambiar en mí, aunque cuando yo acepto qué es lo que hay en mí, qué sé que Él me está pidiendo que le entregue, y que no soy capaz de hacerlo porque me aferro a algo, es ahí donde Él me permite a través de su experiencia de la resurrección poner personas en el camino, personas que desinteresadamente van haciéndonos entender cuál es o qué es el camino, cuál es el método, cuál es la capacidad que los seres humanos tenemos de poder realmente vivir una experiencia de la resurrección del cielo. Y me encanta entender eso, me encanta que todos nosotros lo entendamos. Hoy la palabra es muy bonita, hoy la palabra es de esas palabras donde el mismo Pablo le dice, demos con generosidad, y a veces los seres humanos, usted y yo hemos sembrado con generosidad, pero hay una cosita que en el corazón del ser humano va necesitando cambiar, y es que cuando uno está en este camino de fe, uno lo va haciendo lentamente, lentamente, desinteresadamente. Usted me está diciendo, ay padre, yo lo hago desinteresadamente, claro, y seguramente lo hemos hecho todos desinteresadamente, seguramente todos hemos ayudado a algo o a alguien, pero en el fondo del corazón, cuando uno siembra, uno espera cosechar, eso dice la palabra de Dios siempre. El problema es que la cosecha que uno espera es precisamente en donde uno ha sembrado, o sea, uno espera un agradecimiento, uno espera, no sé, que la persona haya un cambio, lo que sea, lo que uno espere del otro, pero resulta que cuando uno está en esta dinámica del camino de fe, el evangelio de hoy nos enseña algo que a veces es imposible no olvidarnos, y es que cuando uno está en este camino espiritual, sí o sí uno va entendiendo que lo que uno siembra, la cosecha la da de ser, en el lugar, las personas, en donde quiera, porque uno todavía espera mucho de las personas, uno todavía espera mucho de los seres humanos que les ha ayudado, uno espera mucho de los seres humanos que con generosidad hemos apoyado en la vida, uno espera que la cosecha la dé esa persona, y a veces la cosecha no da esa persona, generalmente nunca la da esa persona, la cosecha la da Dios a través de otra persona, otras situaciones, por eso nuestro padre que velo en secreto, te lo recompensará, ese cambio de paradigma mental, ese cambio de mirar las cosas de otra manera, ese cambio de pensar otras cosas totalmente diferentes, hace posible que usted y yo empecemos a vivir más tranquilos, empezar a vivir más tranquilos es no atormentarnos por lo que uno espera de los demás, si usted en algún momento de la vida ayudó a alguien con un trabajo, con un empleo, o con una ayuda económica y esa persona le está yendo bien a esa persona, no espere que esa persona le ayude a usted, tal vez el problema es que esperamos más, y lo único que tenemos que hacer, y eso sí es importante, es esperar en Dios, desenfocarnos en esto, ayudarnos a los seres humanos a crecer espiritualmente, es volver a leer el evangelio de hoy, que el evangelio de ti es una cosa maravillosa, el padre que ve en los secretos te lo recompensará, y a veces los seres humanos esperamos que nuestro padre lo recompense con las personas a las cuales les hemos ayudado, no sé, él es el que decide, pero uno se angustia menos, o uno se relaja más interiormente, o empieza a vivir más interiormente, más tranquilo, porque uno sabe que lo que yo doy desinteresadamente, San Pablo lo dice, el que dé con generosidad, de acuerdo a su conciencia, es decir, con la conciencia que yo tengo, yo doy, pero la bendición, la recompensa de lo que yo siembro, es a veces la cosecha de lo que yo siembro, cuando uno aprende a esperar la de Dios, uno sabe que ahí es donde las cosas se dan, tal vez lo que el Señor nos está pidiendo hoy, en este día, es que usted y yo dejemos de esperar cosechas de lugares donde hemos sembrado, y a veces precisamente la cosecha no se da, porque seguramente él quiere darla por otra parte, pero como estamos tan obsesionados, o estamos esperando, o estamos tan dolidos, es ahí donde ninguno de los seres humanos tenemos la capacidad de poder entender que la cosecha de Dios frente a lo que estamos sembrando, no lo da en ninguna otra parte, por eso, San Pablo le encanta caminar, a mí me encanta eso, diciéndole a los discípulos en las diferentes comunidades que él ha resucitado, pero no se le olvide que en este camino, todos simplemente somos instrumentos de la misericordia de Dios, todos los seres humanos, todos hacemos parte de un engranaje, hacemos parte de un proceso, hacemos parte, perdón, hacemos parte de eso que vamos cultivando en el corazón de alguien, pero que en eso que nosotros estamos haciendo, pueden pasar varias personas para ayudar a esa persona a hacer un cambio de una conversión en su corazón, uno piensa, y lo piensa, perdón, fue unas papitas, y eso solamente fue, uno piensa que uno es el responsable directo de algo que Dios pone en el camino, y que sin mí eso no se va a dar, perdón, 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 y a veces se nos olvida en este camino de fe, hermanos, que tanto usted como yo somos alguien más en una suma de personas, de lugares, de celebraciones, de momentos, que también pueden encontrarse en otra parte, que también pueden encontrarse, eh, Ave María, uno sí, en otros lugares, porque a veces creemos que nosotros somos los que tenemos la última palabra, es decir, si una persona está reunida con nosotros, creyendo en el Señor, y caminando en el Señor, uno espera que esa persona se siembre ahí, es muy difícil, porque tal vez, en donde se debe sembrar siempre es en el corazón de él, todos los lugares, todos los sacerdotes, todas las religiosas, todos los religiosos, todas las personas que construimos una iglesia, simplemente somos instrumentos de la misericordia y el amor de Dios, y más, usted puede estar escuchándome hoy esto, y sentir que esto suma en todo lo que Dios está haciendo en tu vida, pero tal vez es llevarte mañana a otro lugar, o ponerte otra persona que te ayude a crecer, que te ponga en el camino otro ser humano que te ayude a mostrarte otro camino más, en el camino espiritual, todos somos de paso, y eso nunca se nos puede olvidar hermanos, jamás, porque a veces somos muy duros con los hermanos, porque pensamos, que si no vuelven otra vez a nuestras parroquias, a nuestros lugares de iglesia, que si no vuelven a nuestros grupos, es porque se están enfriando y tal vez se están yendo a otra parte, y eso no implica más, sino tener en nuestro corazón la certeza que lo que yo hago, o lo que Dios me permite hacer, es la suma de muchas otras cosas, igual, cuando una persona pasa por el camino de nuestra vida, y pasa por acá, es también la suma de muchos otros que les ha ayudado Dios a través de otras personas, y tal vez una de las cosas que más importa en este camino de fe, es que nadie se matricula con nadie, o sea, Dios se matricula, nos matriculamos con Dios, y Él nos va llevando a crecer en espiritualidades, en el Carmelo, tal vez en otro momento, en otras cosas, pero es solamente de paso, o sea, somos simplemente personas que pasamos en este camino de fe, personas que pasamos en este camino de esperanza, personas que pasamos, y que ese paso que hacemos, hace posible que esa persona vaya a crecer, Pablo pasa por las diferentes comunidades, alentándolas, ayudándolas, pero lo hace sabiendo que vendrán otros que harán otras cosas, y eso es muy importante para que no se nos olvide, quiero leerles el capítulo 20, Pablo abandona Éfeso, quiero que me escuche este capítulo, dice así, para todos los que nos están viendo, cuando hubo cesado el tumulto, no, esa parte ya la hablamos, cuando se resucita un muerto, creo que es el capítulo 21, regálame así, capítulo 21, más bien, dice así, despidiéndonos de ellos, nos hicimos a la mar, y navegamos derechamente hasta llegar a Cos, al día siguiente hasta Rodas, y de allí a Pátara, encontramos una nave que partía para Fenicia, nos embarcamos y partimos, avistamos Chipre, y dejándola a la izquierda, íbamos navegando rumbo a Siria, arribamos a Tiro, pues allí la nave debía dejar de cargamento, habiendo encontrado, habiendo encontrado, a los discípulos nos quedamos allá siete días, ellos iluminados por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén, cuando se nos pasaron aquellos días, salimos y nos pusimos en camino, todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, en la playa, nos pusimos de rodillas y oramos, nos despedimos unos de otros, y subimos a la nave, ellos se volvieron a su casa, nosotros, terminando la travesía, fuimos a Tiro, a Toledaima, saludamos a los hermanos, y nos quedamos un día con ellos, al siguiente partimos y llegamos a Cazarea, entramos en casa de Felipe, y el evangelista que era uno a los siete, y nos hospedamos en su casa, tenía este cuatro hijas vírgenes que profetizaban, nos detuvimos allí bastantes días, bajó en, entre tanto de Judea, un profeta llamado Ágavo, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos, y dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos de Jerusalén, el hombre de quien es este cinturón, y lo entregarán en mano de los gentiles, al Uresto nosotros y los de aquel lugar, le rogamos que nos subiera a Jerusalén, entonces Pablo contestó, ¿por qué han de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como no se dejaba convencer, dejamos de insistir, y dijimos, hágase la voluntad del Señor, esto es importante, y quiero que me escuche con todo el amor, ¿por qué? Porque es que hay como varios elementos, varios elementos que no nos podemos obviar, a veces los seres humanos nos confundimos, cuando tenemos que vivir en un camino de fe, sobre lo que Dios quiere en el mañana, mire, a veces uno dice una frase que es bonita, lo que Dios quiera, y eso es verdad, pero Dios también quiere que usted lo sepa, o sea, Dios quiere que usted que me está escuchando, y yo que estoy acá, el Señor te diga, qué es lo que quiere de usted más adelante, y aunque le parezca muy curioso, porque uno tiene que vivir el día al día, como le diría Santa Teresita, el solo por hoy, una de las cosas que nos revela este capítulo 21, es que Pablo se dirige directamente a Jerusalén, ¿por qué se dirige a Jerusalén sabiendo que le cuentan todo lo que va a pasar? Y es porque él siente la necesidad de ir al lugar donde mataron a Jesús, y explicarles a los de Jerusalén que Jesús está vivo, y que él ha visto la misericordia de Dios, eso es fundamental, o sea, Pablo no va a ir a morir por morir, Pablo no le gusta lo que a veces nos gusta a nosotros, que es la comodidad, Pablo no le gusta lo que a veces nos gusta a nosotros, es que no nos muevan absolutamente nada, sino que Pablo le encanta aprender, y enseñarle a las demás personas que él está vivo, punto, pero, ¿por qué? ¿por qué a veces nos olvidamos de eso? ¿por qué a veces nos olvidamos que, que Pablo puede fácilmente ir buscando quien le dé una ayuda espiritual? Porque hay personas que tienen dones y cualidades de Dios, y en el camino de fe hermanos, en el camino de fe, entender que Dios pone en el camino personas que le van diciendo para dónde va la vida, o lo que le va a esperar más adelante, no es algo que debemos extrañarnos, tal vez muchos de los que nos están viendo no creamos en eso, bien, tiene toda la razón, a Pablo le pasó, si uno vuelve a leer el capítulo 21, ¿cuántas personas se le aparecieron? Las cuatro hijos vírgenes, el profeta y el vidente que vino y se puso el cinturón en los pies, o sea, cuando Elías y Eliseo, iban, cuando Elías iba a ser arrebatado, y Eliseo estaba allá, cuando Elías iba caminando con Eliseo, Eliseo iba caminando con Elías, todos los de las comunidades le decían, las personas que tenían el don, tenga cuidado, que se van a llevar al muchacho, o sea, a veces no creemos en eso, pero padre, ¿cómo seguramente uno podemos entender, o cómo podemos saber si lo que una persona nos dice es de Dios, o no es de Dios? Ahí es donde usted tiene que entender, que no a todos se le va contando lo que uno va haciendo en la vida, o sea, Dios le pone en el camino a la existencia a personas, personas que lo orienten espiritualmente, personas que lo hacen crecer espiritualmente, personas que lo confiesen a uno con misericordia, y esas personas en confesiones, asesoría espiritual, o que tengan el don de Dios, le van diciendo a usted, qué es lo que Dios quiere de uno, o sea, Pablo fácilmente hubiera podido decir, sí, yo lo sé, no tengo que subir a Jerusalén, me tengo que quedar por acá, pero Pablo sabe en el fondo del corazón, lo que le va a pasar, el Señor se lo viene repitiendo, porque él nunca va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer, o sea, él siempre respeta la libertad del ser humano, siempre respeta la libertad de los seres humanos, y lo respeta tanto en esta vida, mis queridos amigos, que por más que usted y yo sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, a si uno no lo haga, a si uno decida a través de su libertad, que no, él lo sigue acompañando, él nunca lo va a abandonar, el problema es que Pablo podía haberse fácilmente ido, no, me quedo por aquí cerquita y evangelizo, y lo evangeliza, o sea, porque a veces cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno piensa que los dones se le van a ir, que los carismas se le van a ir, no, eso no se va, los dones de Dios son irreemplazables, es decir, cuando Dios me regala una cosa, a mí no me la quita, a si yo no haga la voluntad de él, la diferencia es que hacer la voluntad de Dios llevaba a Pablo a Jerusalén, y en Jerusalén le iba a pasar de todo, ahorita le voy a leer, pero no tenga miedo, o sea, si usted le abre su corazón a algún sacerdote, o alguna persona muy espiritual, no tenga miedo de lo que esa persona le diga, Santa Teresa lo dice, que el criterio para que esto pase siempre será la paz, o sea, si a usted le dicen, el Señor te manda a decir que vas a, no sé, a irte a Marte, y usted dice, pues, eso es ilógico, pues no le crea, pero si hay algo que en el corazón sé, es que Dios siempre habla a través de sus hijos, y habla a través de los sacerdotes, de la persona que lo está dirigiendo a usted, de la persona que me estaba dirigiendo a mí, el problema es creerle, muchachos, el problema es que si él me dice algo, yo le digo, sí, señor, y él me da las gracias, porque nunca me deja solo, hacer la voluntad de él es cargar la cruz, y es un tema que los seres humanos, solamente queremos estar en el tabor, o sea, queremos disfrutar de las delicias del Señor, sí, eso es maravilloso, o sea, el tabor es el, perdón, el tabor, sí, el momento de la transfiguración, pero es que Gixemani también existe, también uno tiene que decidir, decir, no, también tiene que uno renunciar muchas veces a sus principios, tal vez también tiene que hacer lo que a uno no le guste hacer, pero lo hace por el Señor, ahí es donde uno camina, hay diferentes espiritualidades, o pseudo espiritualidades, donde a usted siempre le venden el bienestar, o sea, bienestar es, no le va a doler, aquí no le va a pasar nada, eso no existe, lo he dicho yo mil veces, la vida tiene las dos caras de la moneda, y por más que yo quiera negarlo, y por más que yo diga, solamente me gusta los gloriosos, todos tenemos dolorosos, gozosos, el problema es que uno no tiene que más, sino esperar, y meterse en el camino de Dios, porque la vida vuelve y cambia, si hoy están los dolorosos, por razones que cada uno de nosotros sabramos, acuérdense que los dolorosos pasan a los de los gloriosos, o sea, llegará el momento de la gloria, llegará el momento de la bendición, y llegará el momento de los gloriosos, volver a ser los dolorosos, pero para qué se angustien, porque a veces creemos que solamente Dios es gozosos y gloriosos, no, en este camino hay de todo, hay de todo, pero lo rico es que él está con nosotros siempre, Pablo se va para Jerusalén, y mire lo que le pasa en Jerusalén, acuérdense que le dijeron que le iban a atar, o sea, él no es, él no es inocente de lo que le va a pasar, él sabe lo que le va a pasar, además esa visión de la correíta en los pies es muy significativa, o sea, el vidente le dice, el profeta le dice, mire, así mismo le va a pasar a usted, está seguro, y lo persuadían, decirle, mire, de malas, yo voy a hacerlo, porque sé que me va a pasar esto, pero a la final lo tengo que hacer, por eso el Señor, cuando le dice a los discípulos, vayamos a Jerusalén, le dice, mira, te van a matar, y él mismo le dice, me va a pasar esto, 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 y esto, y esto voy a resucitar, lo que pasa es que a uno no le gusta escuchar eso, sabe, pero es necesario, es necesario, y es necesario para que uno crezca, es necesario para que uno se dé cuenta que sé, le es necesario para que uno se dé la pela de creer más en Dios, solamente en esos momentos de dolor, y en esos momentos de prueba, son los momentos donde uno verdaderamente siente que se le mueve un poco la vida, Pablo está en Jerusalén, y mire lo que pasa, transcurrido estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén, venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de cierto Minasón de Chipre, antiguo discípulo donde nos habíamos de hospedar, llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría, al día siguiente Pablo, con todos nosotros, fue a casa de Santiago, se reunieron también todos los predmíteros, les saludó, les fue exponiendo uno a uno todas las cosas por su ministerio, ellos al oírlo glorificaban a Dios, entonces le dijeron, ya ves hermanos, cuantos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley, y han oído que viven entre los gentiles, que se apartan de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones, que hacer pues, porque van a reunirse la muchedumbre al enterarse de su venida, haz pues lo que te vamos a decir, hay entre nosotros cuatro hombres, que tienen un voto de cumplir, tómalos y purifícate con ellos, paga tú por ellos para que se rapen la cabeza, así todos entenderán que no hay nada de lo que ellos han oído decir de ti, sino que tú también te portas como el cumplidor de la ley, en cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribiremos nosotros nuestra decisión, absténgase de los sacrificios de los ídolos, de la carne de animales estrangulados, y de la impureza, entonces Pablo tomó el día siguiente a los cuatro, y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para declarar el cumplimiento del plazo, de los días de la purificación, cuando se había de presentar la ofrenda de cada uno de ellos, pero escúcheme lo que sigue, cuando estaba ya para cumplirse los siete días, los judíos venidos de Asia, le vieron en el templo, revolvieron a todos el pueblo, le echaron mano, se pusieron a gritar, auxilio, hombre de Israel, este es el hombre que va enseñando, a todos, por todas partes, contra el pueblo, contra la ley, y contra este lugar, y hasta ha llegado a introducir, a unos griegos en el templo, profarando este lugar santo, pues habían visto anteriormente con él, habían visto anteriormente con él, en la ciudad de Éfeso, a quien creía que Pablo, había introducido en el templo, toda la ciudad se alborotó, la gente concurrió en todas partes, se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas, intentaron darle muerte, cuando subieron a decir al tribuno de la corte, toda Jerusalén está revuelta, inmediatamente tomó consigo soldados, centuriones, y bajó corriendo hacia ellos, y ellos al ver al tribuno, y los soldados dejaron de golpear a Pablo, entonces el tribuno se acercó, le prendió, mandó a que le atase con dos cadenas, y empezó a preguntar quién era, y qué había hecho, pero entre la gente, unos gritaban una cosa, y otros otra, como no pudieron sacar nada en claro, a causa del alboroto, mandó que lo llevase al cuartel, cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros, por los soldados, a causa de la violencia de la gente, pues toda la multitud, le iba siguiendo, y le iba diciendo, mátenlo, cuando iban ya a meterlo, en el cuartel, Pablo dijo al tribuno, me permite decirte una palabra, él le contestó, pero sabes griego, no eres tú entonces, el egipcio, que esos últimos días, ha amontinado, y llevado al desierto, a los cuatro mil terroristas, Pablo dijo, yo soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad, no oscura de Cilicia, te ruego que me permitas, hablar al pueblo, se lo permitió Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió con la mano silencio, al pueblo, y haciendo un gran silencio, le dirigió la palabra, en lengua hebrea, uff, oiga, impresionante, no es cierto, impresionante, impresionante, todo lo que le pasa a Pablo, impresionante, o sea, esta experiencia, la resurrección del Señor, a mucha gente, no le va a gustar, esta experiencia, la misericordia, de esa misericordia, del corazón, esa experiencia, que si libera uno, de una estructura legalista, una experiencia, que siempre apunta, a la persona más necesitada, esa experiencia, que no excluye a nadie, esta experiencia, que tiene misericordia, por el otro, esa experiencia, que sabe esperar, que sabe amar, en medio de los dolores, esa experiencia, que ora, esa experiencia, que no es una experiencia, excluyente, o que hace juicios, precipitados, esa experiencia, que sabe entender, esa experiencia, donde la ley, se convierte, en el amor mismo, es una experiencia, que a mucha gente, no le interesa, o sea, es más fácil, reglamentar, mi vida espiritual, obligarme a mí, a hacer ciertas cosas, para que esas ciertas cosas, que haga, entre más las practique, y más devoción le haga, me haga a mí, un ser humano, más espiritual, Pablo va en contra, de todo eso, sabiendo que era un hombre judío, a Pablo le interesa mucho, que cada ser humano, que se encuentre con él, le abra el corazón al amor, que cada ser humano, haga una experiencia, de resurrección, que cada ser humano, haga una transformación, en sí mismo, que cada ser humano, practique la única ley, que el amor, permite permitir, permite practicar, que es la ley, de la misericordia, y es la misma ley del amor, Pablo no le interesa, volver otra vez, a la legalidad, Pablo no le interesa, volver otra vez, a enseñar, que es la ley, la que me salva, es el amor el que me salva, la misericordia, que me salva, un Dios que me da oportunidad, un Dios que nunca se cansa de mí, un Dios, que le da oportunidad, oportunidad, oportunidad al ser humano, un Dios que siempre, está pendiente de sus hijos, y que cuando uno va entendiendo eso, en el camino de la existencia, uno va entendiendo, que es un Dios espontáneo, que hace que mi ley, la que yo practique, es la ley del amor, en medio de diferentes cosas, que uno tiene que hacer, pero lo hace, no porque tenga que hacerlo, sino porque ya hay una experiencia, de conciencia, de por qué lo estoy haciendo, o sea, no es que nos alejemos, de la parte reglamentaria, no, eso no existe, pero la practicamos desde el amor, ahí existe todo, o sea, el problema no es, que usted me diga ahorita, bueno padre, entonces yo no voy a ir a misa los domingos, no, el problema no es ir a misa los domingos, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, uno ya le va encontrando, un sentido más importante a eso, el problema no es, que yo rece, el problema es que yo ya sé, por qué lo estoy haciendo, el problema no es que yo practique, un sacramento, o sea, cuando usted se va a confesar, o yo me voy a confesar, yo no lo hago, porque, porque si no lo me confieso, no puedo comulgar, es porque yo siento, que necesito hablar con Dios, y pedirle perdón de mis pecados, no es que la cosa cambia, no es que cuando yo voy donde un sacerdote, le digo, me he equivocado, sé que después de todo lo que me han dado, yo me he equivocado en esto, yo aprendo a entender, la misericordia de Dios, a través del perdón, que me hace digno de reconocer, que soy simplemente un ser humano, que me equivoco, y que puedo hacer solamente eso, y es que, la confesión se convierte, en un trabajo de transformación, en mi vida, o sea, yo no me voy a confesar, para comulgar, yo voy a confesarme, para cambiar, y cambiar, para que cuando acceda, a la comunión, sé que estoy en un proceso, de transformación interior, o sea, todo va cambiando, hacer las cosas, por hacerlo, por el miedo, a que nos muramos, en pecado mortal, porque si no se pone, los santos óleos, al pobre que está allí, entonces la persona, se va a condenar, porque no hacemos, la cosa diferente, porque no le ponemos, los santos óleos, para que sea la fuerza necesaria, para seguir luchando, y toda la familia, estamos colaborando, con la oración, o sea, todo va cambiando, el sentido va cambiando, la vida va cambiando, de tal manera, que uno no es que pelee, con la ley, no, el problema no es pelear, con la ley, sino que le va encontrando, el sentido, de lo que yo estoy haciendo, o sea, yo voy a encontrándole, un sentido, porque ya el sentido, es el mismo amor, o sea, la ruta, el carril, por donde yo amo, siempre será lo que, lo que voy haciendo, en el camino, y a veces, Pablo, lo que pasa, es que Pablo, lo cogen, porque es que, para los que no cumplen, la ley, como tal, sino que se pasan, la ley a través del amor, siempre serán herejes, o sea, si tú vas a, a practicar algo, tienes que hacerlo, de una manera muy puntual, y Dios le interesa, solamente que el corazón, se le abra a su amor, y cuando uno vive así, uno sí se da cuenta, que él lo va acompañando lentamente, lentamente, en este camino, Pablo llega a Jerusalén, y lo van a matar, porque todo el que ama, en cualquier espacio, de la vida, siempre será una piedra, en el zapato, porque es más fácil, y esto es, la última reflexión, de esta noche, porque los seres humanos, tenemos una gran facilidad, de negociar, nuestra libertad, o sea, miren, la libertad, es el don más maravilloso, que los seres humanos tenemos, es la capacidad, que yo tengo, de tomar decisiones, sobre mí, la libertad, en institucionalidad, o sea, en todas las instituciones, a veces los seres humanos, entregamos, mi libertad, a una institución, para que no tengan, que tomar decisiones, en el caso, de los seres humanos, a veces lo hacemos, es para no equivocarnos, el problema, es que cada vez, que yo entregue mi libertad, a algo, o a alguien, estoy dejando, de ser feliz, punto, y hay estructuras, ultra conservadoras, en la iglesia, y en cualquier parte, que para poder estar allá, me hacen, que yo le entregue, mi libertad, y a veces, se nos olvida, que la experiencia, de libertad, es la experiencia, de una experiencia, del amor, es decir, yo amo, porque soy libre, yo soy libre, porque amo, o sea, yo no pierdo, mi libertad, pero cada vez, que yo hago algo, cuando pierdo mi libertad, es ahí, donde yo no soy feliz, o yo me someto, me esclavizo a eso, por eso, las relaciones, interpersonales, es a través de la libertad, son dos libertades, que se encuentran, terminan siendo, una sola libertad, pero siempre habrá libertad, es decir, la libertad, no es la capacidad, de yo tomar decisiones, o libertinaje, eso es otra cosa, totalmente distinta, la libertad, es mi capacidad, de tomar decisiones, sobre mi vida, y en el caso, en que tenga que tomar decisiones, sobre la vida de los demás, a enseñarlos a esas personas, a manejar su propia libertad, en la religión judía, la libertad, es muy importante, entregarla, porque cada vez, que yo practico, la ley, la norma, y lo que sea, yo no me puedo, revelar a eso, porque eso es pecado, por eso hay que entregar la libertad, y hace posible, que a través de toda la normatividad, pues yo sea libre, en otra manera, pienso que sea de otra manera, en la vida espiritual, la única libertad, que se entrega, es a las manos de Dios, o sea, yo le entrego mi libertad, y él me enseña, a tomar decisiones, con su espíritu, yo le entrego mi libertad, y él me enseña, a través de entregarle la libertad, que yo puedo sanear mi libertad, es decir, yo puedo decidir, sobre mí, lo que me conviene, y esas decisiones, cosas sobre mí, que es lo que me conviene, que no nazcan solamente, por lo que me falta, o por la crisis que tenga, o por la purificación, que esté viviendo, por las malas decisiones, que he tomado, o sea, la libertad es, yo puedo tomar hoy, la libertad de decir, yo quiero ser feliz, y para ser feliz, yo tengo que tomar la decisión, de ayudar a alguien, por ejemplo, o ayudarme a mí mismo, o sanar en mi corazón, todo lo que ha hecho, o perdonar, o qué sé yo, pero la libertad, jamás se pierde, a Pablo lo que le interesaba, era que le entregara otra vez, la libertad del judaísmo, que se puede controlar, y una de las cosas, más maravillosas, de este camino de fe, mis queridos amigos, y para todos, es que la libertad, uno nunca la pierde, siempre estará, en las manos de Dios, y siempre estará, en la mano del corazón, hay una ópera, que se llama Carmen, que algún día la escuchará, alguna persona la escuchará, y este autor, dice que, en la última escena de Carmen, es cuando, cuando la matan, y cuando ella, está tirada en el suelo, degollada, porque una persona, quería controlarla, y no se dejó controlar, porque el amor, tiene la facilidad enorme, de sacar lo mejor del corazón, y también lo peor del corazón, que siempre estará, que uno enamorado, sabe quién es, por eso el amor, siempre será mi espejo, o sea, el amor siempre saca lo mejor, y también lo peor, o sea, eso es lo que hace el amor, lo mejor para potenciarlo, lo peor para cambiarlo, o sea, no es que, yo estoy enamorado, y cambio, porque a veces, tenemos esa mentalidad, y cuando vea la ópera, es un hombre maravilloso, que se enamora de Carmen, y saca lo peor de su corazón, y entonces le echa la culpa, la pobre Carmen, cada uno, tenemos nuestros demonios, que a veces los controlamos, a veces no, pero una de las cosas, que si es cierta, es que el amor, tiene la facilidad enorme, de sacar todo lo maravilloso, del ser humano, y también todo lo peor, porque el amor, es ese lugar, donde se abre, lo que uno es, entonces, Carmen, se convierte, antes de morir, antes de la última parte, de la ópera, la última frase, de la ópera, de que el telón se cierre, es que le dice, ya agonizando, al hombre, que ha cambiado, completamente, su fisonomía, porque se ha enamorado, de ella, y no la puede, detener y apretar, ella prefiere, dice, prefiero morir, antes de perder, mi libertad, eso fue lo que le pasó, a Pablo, prefiere, que los judíos, lo maten, antes de perder, la libertad, de sentirse, hijo de Dios, y libre, por la presencia, de Jesús, en su vida, cuantas veces, usted, ha entregado, su libertad, cuantas veces, yo lo he hecho, cuantas veces, eso me ha hecho, infeliz, esclavo, a veces, uno tiene que ser, lo suficientemente, consciente, de que la libertad, no se entrega, tal vez, al único, que hay que entregar, tal vez no, al único, que hay que entregar, esa libertad, es a Dios, feliz noche, para todos, muchas gracias, y bendiciones.